Música Callarse es de cobardía, si lo que defiendes es honrado Opinar es colaborar en la sociedad, a limpiarla de fango y de suciedad Lo he pensado muchas veces y creo que es para hacerlo ¿Vale la pena interesarte o vale la pena callarte? Y a veces pienso que lo mejor sería callarse y no opinar Pero hay algo en mi interior que hace que me deba entregar Callarse es de cobardía, si lo que defiendes es honrado Opinar es colaborar en la sociedad, a limpiarla de fango y de suciedad Y a veces te desesperas, porque ves claro que el mal prospera Que la cosa se pone cada vez más dura Y ves como avanza el camino a la dictadura Y entonces piensas en tus amigos Esos que viven ya años con el enemigo Esos que sobreviven a una vida dura Porque llevan años soportando la dictadura Callarse es de cobardía, si lo que defiendes es honrado Opinar es colaborar en la sociedad, a limpiarla de fango y de suciedad Y a veces te rompéis cecado Lo he pensado muchas veces Y creo que es para hacerlo Vale la pena interesarte O vale la pena callarte Y a veces pienso que lo mejor Sería callarse y no opinar Pero hay algo en mi interior Que hace que me deba entregar Callarse es de cobardía Si lo que defiendes es honrado Opinar es colaborar en la sociedad A limpiarla de fango Y de suciedad